¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidas obtendremos. Y es que las Águilas del América se enfrentan a los Tuzos del Pachuca. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Pachuca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy vaya partidazo tendremos, ya que las Águilas del América visitan al equipo de Pachuca en el Estadio Hidalgo. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y daré inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, vienen de enfrentarse a media semana, ante el equipo de Real Esteli, en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, en esa ocasión las Águilas se impusieron y terminaron por vencer dos goles a cero al Real Esteli, ahora avanzaron a los octavos de final, donde se enfrentarán al equipo del Guadalajara en tremendo Clásico Nacional. En el torneo local, las Águilas vienen de vencer un gol a cero al equipo de León la jornada pasada, mientras que los Tuzos del Pachuca vienen de caer tres golezados ante el equipo de Monterrey. Señores, personalmente pienso que las Águilas no tendrán problema el día de hoy, y además sacarán el triunfo. En la tabla general encontramos a las Águilas del América en la segunda posición con 14 puntos, mientras que el equipo de Pachuca se encuentra en la séptima posición con 12 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de Pachuca son transmitidos única y exclusivamente por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Mega Cable lo podrás estar viendo en el canal 305, que viene siendo el canal de Fox Sports 2. Además, no te preocupes, ya que este partido lo puedes ver aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro. Únicamente busca en tu marcador Marca Claro Pachuca contra América y ahí podrás estar disfrutando de este partido totalmente en vivo, ya que Marca Claro sí transmite los partidos totalmente en vivo.